hola amigos de nuestro canal pintura de la batería con misael estamos de vuelta vamos a seguir trabajando en las puertas de la grúa que vamos a pintar con pintura mono capa antes que todo quiero mandarle un saludo a todos nuestros suscriptores gracias por todo este año que me han dado un apoyo de verdad que muy grande realmente sin ustedes no hubiera podido bueno pues hacer crecer el canal y demás muchas gracias un saludo absolutamente para todos los países donde nos están viendo en verdad nuestros vídeos vamos a seguir trabajando hoy voy a hacerles un vídeo en esta tarde cómo preparar la pintura mono capa single stage como quiera llamarle para para pintar ok cómo vamos a mezclarla como en la mezcla cuál es la fórmula ok y cómo lo hacemos en los vasos de medir ya creo que hice en el pasado un vídeo sobre este asunto pero muchas personas siguen todavía preguntando bueno cómo se se mezcla esta fórmula ok qué material estoy usando bueno o qué endurecedor o catalizador estoy usando para preparar esta pintura mono capa generalmente todas las pinturas mono capa vienen con un endurecedor estándar ok yo no voy a usar un endurecedor estándar me cuesta un poquito más caro este que voy a utilizar pero les voy a enseñar lo he lo he mencionado en algunos otros vídeos creo que lo he mostrado ok cargo es la marca ok super web look ok es bien bien bueno este este endurecedor este catalizador porque porque precisamente como mismo dice el nombre aquí en inglés verdad es como mirar mojado como mirar bien transparente como mirar con mucho brillo así que lo que nos ayuda a hacer este endurecedores vamos a decir lograr que la pintura mono capa pues caiga con más brillo ok que lo que es el endurecedor estándar que las pinturas mono capa traen así que esta pintura es 4 a 1 por el 10 por ciento de reducer o sea vamos a echar cuatro partes de pintura vamos a echar una parte del endurecedor y vamos a poner un 10 por ciento de reducir pero no quiero decirlo en palabras quiero mostrárselo de inmediato de inmediato de inmediato miren la pintura es casey si creanme que tiene una gran una gran ca una gran calidad no que hay la pintura que y si si o case se aquí la pueden ver aquí arriba casey ahora finish muy pero que muy buena pintura sea en mono capa o sea pintura beige como como lo utilizamos también o base pintura base esta es pintura mono mono capa ok vamos a ver vamos a ver cómo se ve es un galón completo miren ustedes este es el color que vamos a estar utilizando un poco de olor fuerte ok vamos a revolver la esta pintura queda con muy alto brillo cuando son pinturas sólidas en las pinturas a las pinturas que donde son metálicas no tienen el mismo brillo les voy a enseñar un truco siempre siempre le hago esto a las latas le abro unos huecos aquí para que la pintura con usted la vacía ella se escurra otra vez por ahí y no se forma esa rebarba gruesa ok vamos a ver vamos a pintar o preparar solamente un poquito 4 a 1 por el 10 por ciento aquí déjeme ver lo que vamos a ver lo que es el 4 a 1 por el 10 por ciento tenemos la ficha de 4 aquí arriba verdad ok 4 a 1 por el 10 por ciento o sea voy a voy a echar de pintura voy a echar las dos primeras líneas y hasta aquí de pintura ok hasta aquí cuatro por uno de endurecedor y hasta aquí hasta este otro 2 el catalizador ok cuatro partes de pintura repito una parte una parte de endurecedor un 10 por ciento de reducer ok ahí le va ok venga vamos a echar ok ahí está en el primer dos tenemos entonces es la pintura muy bien pintura vamos a echar ahora el endurecedor vale hasta la segunda línea vamos a echar ahora el reducer un 10 por ciento de reducer quiere decir que sería hasta ese otro 2 es bien poquito solamente para suavizar más la pintura porque lo manda no es que si usted se pasa de reducer porque es un poquito más le haga daño no hace nada pero mantenemos mejor así el brillo mantenemos las cualidades del del material ok ok vamos a mezclar bien ok aquí le vamos sí no 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 Una verdadera belleza como cae esa pintura Excelente Miren ustedes, que bien cae Me encanta, me encanta como cae la pintura Y la manera, verdad, como cae bien brillantita Que presión estoy usando, miren, 10 libras es lo que estoy usando de presión Estas pistolas LVLP son extraordinarias para lo que se llama pintura single stage Muy bien Muy bien así que ustedes ven como queda esa primera mano bien pareja esta pistola es extraordinaria para tirar este tipo de pintura no hay derrame de ningún tipo cuando finalice ya con la última mano les dejo ver cómo quedó el trabajo y realmente el secado es rapidísimo rapidísimo porque mis amigos aquí les dejo ver miren cómo quedó la pintura miren el brillo que tiene pero miren el buen brillo que tiene esta pintura y miren qué bien cae cómo se acomoda aunque estoy bien contento con este color así es que verdad una vez que desempapelemos y quitemos todo tenemos una vista bien bien pareja vamos a ver aquí en este otro segundo panel o segunda puerta ok es como un color beige pero muy bonito muy bonito así que esta misma puerta la vamos a pintar desde luego por este lado de acá la vamos a pintar de este mismo color verdad muy bien miren cómo vamos quedando ahí está esto es lo que queríamos lograr esto es lo que queríamos lograr realmente que la pintura pues nos quedará bien bien estiradita con ese brillo que que nos gusta mucho verdad y que mantiene así es que bueno si le ha gustado verdad cómo se mide la pintura single stage o mono capa 4 a 1 4 partes pintura una parte de endurecedor y una parte de reducir que sería el 10% la pone más delgada la pintura cae mucho mejor quiero decirle que entre mano y mano diez minutos y la pintura está prácticamente seca al tacto usted la puede tocar no se le pega nada si le ha gustado pues este vídeo regalarnos un like comparta comente suscríbase a nuestro canal y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión y